Buenas tardes, estamos dando continuidad a las terceras jornadas de Ciudad y Sustentabilidad. Comenzamos a desarrollar el eje temático diseño integrador con la conferencia la idea básica o de semillas como eje transversal e integrador. Estará a cargo del arquitecto Jaime Eduardo Duque Robledo, que es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura y Diseño Pontificia Universidad de Adriana. Es docente investigador, director de semillero de investigación, director preuniversitario, especialista en literatura con énfasis en la producción de textos e hipertextos en la Universidad Pontificia Bolivariana. Es maestrando en educación superior con énfasis en docencia universitaria en la Universidad Arturo Prat, Estado de Chile. Profesor de las Facultades de Arquitectura y Diseño en el área de taller de proyectos de arquitectura, dibujo y teoría de la arquitectura y del diseño de las universidades. Pontificia, Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad Católica de Colombia, Fundación Universidad de América, Universidad de Versace, Universidad Nacional de Colombia, sede El Cable Manizales, la Fundación Universidad Piloto de Colombia, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad de la Gran Colombia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Universidad de Antioquía, Universidad EAPIT, Colegiatura Colombiana de Diseño, Universidad de San Buenaventura, Universidad de Santo Tomás, Colegio Mayor de Antioquía, Universidad de Luis Amigo, socio fundador de la firma de arquitectura y diseño de más de arquitectos asociados. Firma especializada en la conceptualización y desarrollo de proyectos de arquitectura, diseño y urbanismo, testos y ensayos de carácter académicos asociados a la formación disciplinar del arquitecto en el ciclo básico o fundamentación. Adelante, arquitecto Jaime Eduardo, la cárcel de la ciudad. Gracias. Gracias, Florentino. Bueno, buenas tardes para todos. Voy a hablar de un tema que les podrá parecer un poco extraño por la connotación que tiene, no por el tema de que sea desde la idea básica, sino simplemente porque voy a abordar el tema desde tres o cuatro escenarios que alimentan la estructura de construcción conceptual y filosófica de lo que podría ser la arquitectura. Y esto hace parte de un proyecto que tengo hace muchísimos años, se llama Proyecto Séminis, que busca volver a los orígenes de la enseñanza de la arquitectura en el ámbito académico, metodológico, pedagógico y didáctico. Esta primera imagen es sobre el desarraigo, sobre precisamente esas arquitecturas que vemos que viajan por todas partes y las ponen en cualquier lugar sin tener sentido de entorno y contexto. Y también miremos ejemplos distintos de los Anasazi en el desierto del Colorado, en los Estados Unidos, de una arquitectura absolutamente comunicada y relacionada íntimamente con el entorno, los Anasazi. Este es parte del Proyecto Séminis y la idea es, aunque tiene una referencia sobre la biología, es simplemente que los profesores nos pongamos en el trabajo de volver a sembrar los principios básicos y fundamentales para luego poder cosechar una mejor y más sólida formación disciplinar en la arquitectura. Toda acción humana parte de una idea y en todo proyecto de arquitectura subyace necesariamente una, al menos una. Y la creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para adentrarse en el mundo de la especulación para producir ideas que estimulen el alma. Estamos enfrentados a un gran problema en este momento en la enseñanza y son los modelos. Se estructuran los programas y los pensums académicos llenos de modelos, dejando afuera un poco el ámbito creativo de nuestros estudiantes y del encuentro con nuevas opciones y nuevas maneras de pensar. La idea de la transversalidad es no a la linealidad, no a la sincronía, no a los modelos, si a un viaje sin rumbo fijo, transversal, diagonal, cruzado a través de, si a un viaje construido a través de juxtaposiciones, superposiciones, traslapos, adiciones, sustracciones, simultaneidades, mixicidades, mutaciones, es decir, una invitación hacia otras miradas. Y la palabra integrar es bien interesante, habla de fundar, de organizar, de componer, de totalizar, de unir, de sumar, de incorporar. Y en ese sentido entonces comprendo el concepto de eje transversal e integrador desde cuatro temas singulares, asociados a la literatura, la filosofía y al ejercicio compositivo, que se origina desde la idea básica o idea semilla. Voy a hablar del rizoma, del hipertexto, del significado de la obra abierta y del palimpsesto. En ese sentido quisiera pedirles el favor que a todos que se imaginaran que están haciendo un proyecto de arquitectura. Están en un proceso de diseño, están en un proceso de conceptualización, en un proceso de ordenar el pensamiento y en la búsqueda de metodologías para poder hacer una apertura. Creo que nos hace muchísima falta buscar nuevos caminos, buscar nuevas miradas. Creo que el diseño es un ejercicio entre tres temas fundamentales, acciones, operaciones y reacciones a un problema y a un cuestionamiento. Y en ese sentido nace hoy la idea, una idea mucho más interesante, establecer acciones relacionales más allá de procesos descriptivos, es decir, a respuestas a preguntas. Y estamos buscando acciones críticas interesadas en describir sucesos y es importante entonces tener una transformación hacia lo global, a una resonancia, a un marco muchísimo más global. Esto tiene que ver con un cambio en la mirada, como les decía ahora, disciplinar, y una mirada necesariamente transversal e integradora. Una mirada abierta, que debe propiciar el cruce de experiencias e investigaciones. Una mirada dinámica de cruces, de entrelazamientos y encuentros, a manera de rizomas y pertextos, también como palimpsestos. Yo voy a desarrollar esos temas un poco más adelante. Es decir, una mirada capaz de desmontar viejos códigos y propiciar la traducción de nuevos fenómenos. Creo que la arquitectura debe estar ligada profundamente a traducir las nuevas codificaciones emergentes y globales y lo podemos aplicar a nuestra actual situación en el mundo. Es decir, una acción transversal y multidisciplinar, transdisciplinar, que sea capaz de establecer vínculos entre las cosas y las experiencias a fin de relacionarlas, operativizarlas y reinstrumentarlas para lograr nuevas posibilidades y así recuperar la poética que subyace en la arquitectura. Creo que hemos perdido el rumbo en la enseñanza de la arquitectura y hemos dejado la poética atrás. Y nos estamos convirtiendo en técnicos, en tecnólogos. Los proyectos se están convirtiendo en máquinas instrumentalizadoras sin alma. Y en este sentido, entonces, esa transversalidad deben hacer desde la construcción y la formulación de la idea básica, que es la semilla del proyecto, y también buscar una mirada, mirar toda la experiencia en conjunto de todos los aprendizajes simultáneos que se puedan incorporar al proceso del proyecto y considerarlos como componentes estratégicos. Es decir, fusionando campos del conocimiento y la praxis, creando una simbiosis entre lo práctico y lo teórico. Una relación construida, esos campos construidos capa a capa, superficie a superficie, en un encuentro tras encuentro, en un continuum que nos permita nutrir, nutrirse y retroalimentarse de las experiencias de otros contenidos. Esto es importante entender, entonces, que la arquitectura está hoy en día, debe mirarse desde un eje transversal. Es decir, muchos focos que se van a empezar a unir y se van a empezar a relacionar. Esto nos va a llevar en el escenario académico, metodológico y pedagógico a miradas flexibles, multicapas o faldrada, miradas superpuestas, tácticas, miradas multifacéticas, unas miradas híbridas, poliédricas, no unidireccionales, miradas simultáneas y abiertas, miradas estrógenas, no endógenas, unas miradas mutantes, unas miradas similares a los escáneres, como sensores capaces de capturar lo próximo y lo lejano, el lugar y todos los lugares. Esto es increíblemente importante porque estamos relacionados al tema del contexto. Es decir, una mirada buscando la enseñanza dedicada a multiplicar y no a sumar y no solo añadir. Es decir, como les decía ahora, una mirada transversal, integral, como totalizadora, sistémica, holística y armónica. ¿Me están escuchando bien? ¿Vamos bien? Bueno, perfecto. Sí, muy bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, yo sigo con la teoría. Luego les doy un banquete de arquitectura. ¿Qué es una idea? Hay unos sinónimos de idea. Yo creo que es lo más importante que tenemos que planear y proponer los profesores a los estudiantes y ellos a nosotros porque vamos a tener un proceso de retroalimentación. Una idea es una imagen, una representación, es una percepción, es intuición, son conjeturas, sospechas, especulaciones, hipótesis, figuraciones, prefiguraciones, son síntesis, recapitulaciones. Y entonces la idea se convierte en una obsesión, en un delirio, en una imagen, en una traza, en un boceto, en un esquema, en una representación mental, que es una simulación de la realidad que surge a partir de un diálogo y de una conversación del descubrimiento de la poesía que mora en el lugar. Para mí esto es absolutamente definitivo. Lo conversábamos esta mañana. Ese descubrimiento de esa poesía que mora en el lugar de un proceso de síntesis de ese paisaje, de la abstracción del mismo, de lo simple como la luz, las sombras, el sonido, el viento, el murmullo del agua, el murmullo del viento, del racionamiento, la imaginación, y que además no se puede dejar escapar porque esas ideas aparecen, pero se van, son infinitamente volátiles. Entonces tenemos que enseñar a dibujar, para capturar. Y cuando capturamos dibujando, tenemos existencia real, y eso se convierte en la primera realidad también. Entonces la idea es una intención, como se los decía ahora, que de todas maneras es abstracta, confusa, volátil, etérea, transeúnte, nómada, es irrepetible. Entonces necesitamos que nuestros estudiantes se preparen para capturar, y capturar como hacían los impresionistas que dibujaban y pintaban a pleno aire. Y entonces esos apuntes mentales que suceden de esta captura debemos trasladarlos a materialidades a través del dibujo y dialogar con ellos a través del lenguaje de la arquitectura. Es decir, la intuición se convierte en lenguaje, y el lenguaje es la composición. Eso es increíblemente importante. Entonces la palabra idea es un funcionamiento mental. Tenemos que educar en eso, y educar en esa representación mental que se puede hacer en dos escenarios, bien sea de manera gráfica, con lápiz y papel, con puntos, líneas y planos, o con la construcción de modelos espaciales, como maquetas hechas con papeles arrugados, con cartones cortados rápidos, pegadas de cualquier manera, pero necesitamos que haya una existencia. Y una existencia que nos permita empezar a tener lecturas o experiencias. Entonces se asimila a un simulacro gráfico, que es increíblemente importante, y que nosotros debemos de llevarlo hacia el conocimiento científico o filosófico. Y eso nos conduce inmediatamente al concepto. Es una palabra que viene del verbo del latín conceptus, concipere, que significa algo concebido o formado en la mente, y que este no es más que una unidad básica y elemental del pensamiento humano. Es decir, que es una unidad de conocimiento. Y que viene desde una estructura abstracta, porque esa mirada ya, cuando miramos el entorno, cuando capturamos el entorno, cuando dialogamos con él, ya hemos hecho una síntesis de muchísimas cosas. Así que, y dentro de esto, estamos señalando las cualidades y propiedades que identifican el mismo. Así que son captaciones de la realidad. Pero también surgen por medio de la abstracción de las esencias inteligibles de esa naturaleza, que se nos convierte en materia de estudio, y que le dan además, le otorgamos significado a través de la memoria. Eso nos lleva también entonces a pedir a nuestros estudiantes que construyan una bitácula, un cuaderno de viaje en el cual todas esas impresiones empiezan a ser dibujadas y expresadas a través de palabras, con pequeños textos, tal vez con poemas, para que el estudiante vaya armando su estructura conceptual. Entonces, la idea básica es un ejercicio transversal, indudablemente, integral. Y entonces, ese proceso dialéctico concluye cuando la idea primaria, ese momento, esto es definitivo, se implanta, se inserta, se funda, se ajusta, concuerda con el lugar, con el contexto, con el lugar escogido. Ese es el diálogo que se establece. Y entonces aparece la forma primaria, porque nosotros siempre nos estamos expresando con formas, y la forma es la materializa, es la condensación de la materia. Y aparece lo plástico, y el deseo intrínseco de que esa forma, bien sea abstracta o figurativa, contenga los valores de la espacialidad, de la intuición, de la sensibilidad, de la imaginación y la creatividad, hacia el ámbito poético. Es decir, de alguna manera, que la arquitectura también es un acto creativo y poético, porque se nutre y se apoya desde la razón, infundando un todo indisoluble. Es un acto inspirado desde la fantasía, gestado primero en el alma, creadora del arquitecto, del diseñador también, por supuesto. Barca señala, entonces, que la idea básica, y es su gran importancia, expresa y manifiesta la habilidad hipoética del arquitecto, y lo pone en evidencia, porque desemboca en la forma que adquiere el espacio. De alguna manera, aunque el vacío no existe, llena el vacío y dialoga, y convierte el vacío en una realidad espacial. Y eso, además, es importante, porque mirándolo desde un escenario, que es el que a mí me interesa muchísimo, por eso hice mi... He tenido procesos de estudios superiores, y me metí con la literatura. Me preguntaba el rector de la universidad, porque yo estaba loco, porque no quería hacer una maestría en materiales y otras cosas, que no fue, pero porque me había metido con la literatura, le dije por qué, porque yo quiero mirar la arquitectura de un escenario distinto. Entonces, encuentro un escritor y un filósofo maravilloso, que es Humberto Eco, que habla de obra abierta, que lo publica en 1966. Y es cuando él dice que la apertura, esa apertura, mediante la apertura, el lector reescribe el texto y se convierte en autor, lo cual genera una particular relación entre el lector, autor y idea, es decir, esa relación que también uno podría analógicamente decir, esa relación entre la mirada del arquitecto, el lugar y la arquitectura mismo, dándole al mismo tiempo un grado de libertad en la interpretación. Es decir, tenemos que arrancar con una apertura, y paralelo a eso, Hollande Barthes, en el momento que Humberto Eco publica su libro, también semiólogo él, dice que se encuentra también el término de obra en movimiento en referencia a que las obras abiertas donde el lector encuentra el sentido de una manera activa delante de la obra. Cabe decir también que la obra abierta no significa una falta de estructura, sino que existe una estructura detrás del texto que se adapta y se soporta a través de otras estructuras creando multiplicidades y simultaneidades. Es decir, esto nos invita a pensar que la arquitectura y el diseño sí se pueden nutrir. Pensando en algo sobre los lugares y sobre el paisaje, es que el paisaje está nutrido de muchísimos temas. El sol, la topografía, la geografía, el viento, el susurro, la temperatura, la condensación de la misma, el aire. Y esto es increíblemente importante. Y inmediatamente entonces esto me llevó a encontrar una palabra absolutamente mágica, la palabra grisoma, que aunque habla de la botánica y se explica desde la biología, es un ejercicio de ramificaciones y quiere decir entonces que cualquier proyecto de arquitectura, cualquier proyecto de paisajismo, cualquier paisaje está hecho de reuniones, de ensamblajes, de maridajes, de alianzas, de enlaces, vínculos, analogías, es decir, una relación completa e integral e íntima con el universo que lo contiene. Es un diálogo de contenedores y contenidos y viceversa. Y esto nos lleva a combinaciones, es decir, cuando nosotros logramos entender esas naturalezas individuales que se siguen respetando tal como son en su naturaleza primigenia, cuando se combinan generan las conexiones y los cruces de los rizomas. Eso también nos lleva a que esto, a que esto es un tema que nos lleva a un encuentro con el pensamiento, con una nueva forma de vida, como afirma Gilles Deleuze en sus libras. Y por eso yo creo que los rizomas son, es un acto creativo. Aquí hay algunos ejemplos de lo que son estructuras rizomáticas, concéntricas, se hace un punto nodal, periféricas, simplemente justapuestas, superpuestas, una ciudad como un tronco de la geometría, la anatomía de un tronco, elementos solapados, elementos que se van moviendo dentro de ellos mismos, collage, esta palabra es maravillosa, siempre estamos colageando cosas, y juxtaponiéndolas transversalmente, creando todo un mapa de relaciones y de interrelaciones, y entonces yo consigo el proyecto creativo, el acto creativo del diseño, cualquiera que sea, como un rizoma, es decir, como una alianza entre las partes hechas de jirones, de retazos, que crece de manera definida, y su objetivo es la conjunción, como vínculos, enlaces y nexos, es decir, que siempre estará en movimiento, sin comienzo ni fin, casi sin rumbo fijo, y lo asociamos muchísimo al proyecto de arquitectura, porque nuestros proyectos tal vez no sabemos cuándo comienzan, y tampoco sabemos cuándo terminan, tenemos que terminarlos obligatoriamente, pero no sabemos cómo, y entonces tenemos que dejarlos atrás, cerrarlos, pero esto nos lleva a entender que el proceso académico debe ser siempre una fértil asociación de escenarios que van a permitir a los estudiantes crear metamorfosis, mimeses y mestizajes. En este sentido, también, el proyecto no es un dibujo fijo, es una arquitectura y una cartografía descriptiva, una síntesis de posibles evoluciones hacia nuevas realidades. Y detrás de esto, entonces, aparece una estructura narrativa, una estructura narrativa que nuestros estudiantes deben ser capaces de convertirse en narradores. Lo hablábamos esta mañana en una conversación maravillosa que tuvimos y cuando esa estructura narrativa se da, va a haber un autor y un receptor y resulta que cuando el narrador habla, el autor, el receptor, colabora de manera activa en esa interpretación y lo reinterpreta de manera libre y esa reinterpretación es la que la vuelve absolutamente viva. por eso el arquitecto muere, por eso el proyecto muere y se vuelve el proyecto de todos, se vuelve colectivo. Entonces, el rizoma es una obra abierta. El lector, intérprete y actor se vuelve el mismo, encuentra sentido de manera activa a la obra misma, al proyecto mismo y también se convierte en autor de la misma, es decir, todos nuestros lectores, nuestros usuarios, los usuarios del paisaje y del proyecto son coautores del ejercicio y nosotros tenemos que llevarlos hacia eso. En ese proceso aparece el hipertexto, es decir, es un sistema de organización de datos producidos por la vinculación de fragmentos textuales o gráficos de otros fragmentos, es decir, que miren ustedes que el hipertexto se vuelve un ejercicio absolutamente rizomático porque contienen enlaces. Entonces, las bitácoras que nuestros estudiantes van a hacer, esos cuadernos, esas ideas de cuadernos, se van a volver maravillosas porque en cada página hay un enlace, hay un link maravilloso y puede generar la ruta del proyecto en norte y también cuando el estudiante se sale del norte, volvemos a la bitácora como memoria porque está ya grabada en piedra de alguna manera en piedra y podemos retomar el vínculo, es decir, que las bitácoras de nuestros estudiantes, una planta arquitectónica, un corte, una sección, una fachada, es un ejercicio absolutamente arqueológico. Foucault, Michel Foucault, en su libro Arqueología del Saber dice que las fronteras de los libros son indefinibles e infinitas. El ejercicio de la lectura es maravilloso, por eso es importantísimo no solamente leer, sino que le enseñemos a nuestros estudiantes a escribir porque se vuelven autobiográficos. Eso es importantísimo. Cuando yo le hablo a esto a mis profesores en la universidad y a mis estudiantes aparentemente parece extraño, pero cuando lo vinculamos al proceso del proyecto mismo encuentran que esa es la realidad. Entonces, esto es increíblemente importante. Entonces, Félix Guattari y Gilles Deleuze hablan de textos y pretextos y esto es increíblemente importante. Ellos dicen que un rizoma no comienza y no termina. Siempre está en el medio entre las cosas. Es un ser entre, un intermezzo. El árbol es filiación como origen, procedencia, causa, origen, nacimiento, pero el rizoma es la alianza. Siempre tenemos que crear alianzas y hoy en día en esta globalización nada existe si no tiene alianzas. Entonces, el acto creativo es un proceso que no es lineal ni secuencial ni rígido. es un proceso de una trayectoria de navegación y de derivas que son increíblemente importantes con un tema infinitamente sensible porque es parte del alma misma que viaja. jamás estará terminado, siempre estará inacabado y no tiene límites. Entonces, finalmente, pues, como les digo, es un sistema de vinculación de fragmentos. Cuando nosotros leemos una planta arquitectónica o cuando leemos un proyecto como los que veíamos en la presentación de hoy, vemos un elemento estructurante del hipertexto que hable vínculos y abre islas y va abriendo momentos. Es decir, vengo circulando por el eje y de pronto se me abre una bahía en donde yo ahí tengo una experiencia distinta. ¿Me puedo devolver o puedo continuar por ese elemento caminándolo y teniendo nuevos datos de información? Aquí vemos un dibujo y un hipertexto, dibujo básico de Nelson en el año 62 y aquí vemos la idea básica que se ejerce, vuelve un ejercicio absolutamente nodal, una estructura nodal, capaz donde está toda la información, en donde están todos los vínculos y entonces entra un tema increíblemente importante en la investigación. Tenemos que llevar a nuestros estudiantes a que se conviertan en investigadores porque todos estos nodos están condicionados a la exploración y al rastreo y entonces se convierte en una praxis académica increíblemente increíble, maravillosa, es decir, nos va a permitir perforar la capa de esa realidad, meternos en el interior de esa realidad y permitir hacer visible lo invisible, el regalo es lo invisible, decía Gattari y Deleuze en 1972, es hacer visible lo invisible, pero aparece también en este sistema la palabra palimpsesto, porque siempre el palimpsesto como todo el proceso de diseño significa otra vez grabar o raspar o borrar de nuevo. En la antigüedad eran manuscritos y como era tan difícil conseguir el sustrato del manuscrito, la piel, el papel luego, se raspaba para generar nuevas escrituras y esto es infinitamente poético, es decir, siempre estamos re, 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 escribiendo en una manera transtextual todo lo que estamos haciendo. Es como cuando la línea sale a viajar por el papel, va a mostrar una frase muy bella al final del trabajo. Entonces volvemos al tema del collage como les decía, es un ejercicio combinatorio narrativo que siempre está narrando en dos momentos fundamentales, tiempo-espacio, espacio-tiempo y es fundamental con una posibilidad combinatoria. Esa idea básica entonces debe traducirse al dibujo como les decía, volverlo al dibujo al lenguaje de la arquitectura y también como les explicaba, no será jamás un ejercicio lineal ni cerrado sino abierto y permeable, es decir, transversal y transdisciplinario. El dibujo nos lleva a un ejercicio de retroalimentación en que nos lleva a encontrarnos con los primeros artismos de realidad. Pero hay una cosa increíblemente importante, hay que matar ese fantasma. le debemos decir a nuestros estudiantes nos vamos a exponer cuando lo ponemos a franca y abiertamente a los demás, pero esa exposición no es mala, no les dé miedo porque es el comienzo del viaje. ¿Por qué? Porque tiene una intencionalidad y porque esa exposición va a definir el carácter, la identidad y el significado del objeto de estudio. Es decir, es un ejercicio intelectual, absolutamente intelectual nacido entre los grises de esa nebulosa llamada creatividad, de esa primera materialidad. Me voy a ir ya un poquito más adelante, un poquito más adelante. Estos son algunos ejemplos de pertextos, de tejidos que me parece importante, muy similares a los anteriores. Para entrar en tema, pues eso lo llaman los árabes la imaginación activa. Esa esa imaginación precipitadora que tenemos que enseñar en el aula de clase, que todavía no se ve, pero que es posible prefigurarla y darle cierta existencia. Por eso el taller es increíblemente importante, es el hacer. Entonces, les voy a empezar a mostrar una idea de un proyecto real, está montado sobre todo lo que les he contado. Llegamos al sitio, llegué al sitio y esto fue lo primero que yo me imaginé del proyecto. Ya les voy a mostrar, pero hay que encontrar el concepto que es increíblemente importante y el concepto está muy relacionado a la intención. Es decir, nosotros tenemos intenciones que delaten la naturaleza de lo que queremos hacer. Esa intención es la intuición relacionada a esa acción, reacción, respuesta. Es decir, actuamos sobre el lugar, inyectamos al lugar con algo, trabajamos allí, perforamos, hay una reacción y esa reacción es la respuesta que trabajamos como diseño. Yo la llamo las primeras arquitecturas, es decir, esos paisajes, ya ese paisaje natural entra en concordancia con ese posible intención de paisaje artificial como primera arquitectura. Entonces, voy a ir un poco más adelante, es decir, que, aunque el término no existe porque el diccionario no existe, yo me atreví a escribir, lo que se llama arquitectural, es decir, todos los elementos componentes del paisaje, del entorno, del contexto, del lugar, nosotros, desde nuestra formación disciplinar, tenemos que interpretarlos y arquitecturarlos, llevarlo a nuestro universo y ese universo se va hacia las capas porque nosotros lo que hacemos es formas y lo primero y lo más exterior de la forma es la capa, la piel, la membrana, que son dispositivos activos, son los mecanismos del espacio que indudablemente penetran dentro del espacio. Esto es mucho más porque el diccionario de la lengua de la Real Academia dice que la piel es una membrana, es un muro equipado, es una capa delgada de tejido orgánico y elástico, resistente. La analogía es maravillosa, es decir, es una estructura narrativa que trabajan dentro de la dentro y el afuera, es maravillosa, es activa, es sensible y también la memoria que la conlleva, que la lleva viva, tiene una capacidad hacia el sujeto de registrar y conservar y evocar las experiencias, es decir, el objeto va a contener las experiencias. El lugar tiene sus experiencias, se encuentra con el objeto, penetra en el objeto y se generan las experiencias entre ambos. Eso se llama arquitectura, eso se llama fundamentalmente arquitectura. Entonces, la forma es susceptible de cambios y modificaciones, es decir, es un ejercicio de dislocación. Si nosotros conocemos la forma desde lo fundamental, hay que enseñar a los estudiantes qué contiene la forma, qué contiene el lote, qué contiene la composición del lugar, nosotros podemos actuar sobre ella. Un médico puede actuar sobre nosotros si conoce nuestra anatomía y cuando nos hacen los análisis de sangre, están metidos dentro de nuestra intimidad y eso es maravilloso porque entonces van a encontrar de qué estamos hechos y qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Eso es muy importante. Entonces, hay tres palabras claves. Operaciones para arquitectura, operaciones, acciones y reacciones. Operar es ejecutar un trabajo. Una acción es poner en funcionamiento un mecanismo. ¿Cuál mecanismo? El mecanismo del interior de la forma, su estructura. y reacción es cambiar de posición o modificar. Es decir, cuando hacemos acciones, producimos reacciones. Nos invito a que miren la arquitectura de los cinco de Nueva York, que es absolutamente la arquitectura de los blancos, que es absolutamente fundamental y fantástica. Pero siempre va a subyacer algo increíblemente importante y oculto, la búsqueda del equilibrio y el balance. Hagamos lo que hagamos, tenemos que tener un encuentro con el balance de la realidad, de la nueva realidad que estamos creando. Bueno, entonces me voy para el proyecto. Tenemos que crear acciones y hay palabras que a mí me encanta que los estudiantes propongan. Cohesionar, dilatar, envolver, ensamblar, extraer, perforar, transferir. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Para producir acciones? ¿Para establecer un puente? ¿Qué? ¿Para crear una ventana? ¿Qué? ¿Para crear una piel membrana porosa, transparente, que dialogue y qué? ¿Permita que la naturaleza de la fuera entre? ¿Crear un vano como una puerta y perforar el muro para qué? ¿Para yo poder dialogar con el entorno? Eso es la arquitectura. Y entonces los objetos arquitectónicos adquieren nombres. Ese artefacto adquiere un nombre. Y es el proyecto puente, el proyecto sutura, el proyecto abierto, cerrado, sellado, ondulante, horizontal, suspendido. Es decir, el proyecto modular, poroso, abierto. Es decir, el edificio paisaje. Entonces, ¿de qué trata el cuento? Voy a regalar esta frase. nosotros descubrir la musicalidad del paisaje, la letra que tiene que encontrar su música. Y esto genera la conversación entre paisajes. Esto es un proyecto real. ¿Ustedes me están viendo a mí la cara en este momento? Sí, aquí. Bueno, les voy a mostrar un segundito. Qué lindo, sí, te estamos viendo. este es un proyecto de un encargo profesional de una multinacional que nos invitaron a un proyecto privado de ideas y ese proyecto que yo les voy a mostrar es un proyecto hecho en un aeropuerto en un viaje que iba yo después de mirar el lote y unas anotaciones que tomé. Esta es la bitácora del proyecto. Por favor, profes, a los estudiantes que funden bitácoras, creen bitácoras, porque aquí está el proyecto, aquí está la magia del proyecto. Esto es absolutamente fundamental, es cuando tomamos las decisiones. Entonces, yo me planteaba porque, a ver, uno diría, esto es una fábrica para la transformación de acero. Ese es el tema del proyecto de arquitectura. Una planta industrial para la transformación de acero. Y habían dos opciones, o había una opción para ellos, pues eso es hacer un galpón longitudinal de unos 200 metros, 150 metros de largo por 20, 25, 30 metros de ancho con una gran grúa puente o varias grúas puentes adentro. Hacemos unos muros y ponemos un techo de zinc y está listo el galpón industrial. Yo creo que no. Yo como arquitecto pienso que no es así. Y creo que la arquitectura no debe ser así. Este es el lugar del proyecto. A mano derecha. Este es el lugar del proyecto. En el valle de la Urrá, saliendo hacia el norte de nuestra ciudad. Y yo empecé a hacer lecturas de lo que hay en el lugar. Lo que yo les hablaba de ese Genius Lodging. ¿Qué hay? Montañas. Hay un río. Atrás. Hay una vía principal. Hay unas montañas. está el sol que nace en el oriente y muere en el occidente. Hay una cantidad de determinantes. Y yo ingenia de ese lugar. Y sigo trabajando. Entonces esa primera idea que se me viene a mí después de haber visto por dónde va el viento, por dónde viene el viento, porque queríamos hacer un edificio absolutamente multifuncional, un edificio pegado al medio ambiente, energía solar, millones de cosas de esas. Era cómo capturo el sol, cómo lo alimento, de qué lo nutro, por dónde va el viento, por dónde tengo el acceso. Bueno, millones de componentes que los estudiantes aprenden a leer cuando van a los sitios. Encontré que esa primera imagen, esa primera captura de primera realidad era una barra, una barra horizontal. Una barra horizontal y como estoy en un paisaje de un valle, entonces decido fracturar la valle, la barra de, en ese momento era una barra muy maciza, roja, intensa, fuerte, categórica. La abro por la mitad creando un poco un valle dentro de ese objeto por el cual pasaba el río, estaba atrás indudablemente y empiezo a entender que tiene unas montañas al lado derecho y al lado izquierdo, arriba y abajo y empiezo a crear un sistema, un sistema modular para empezar a entender qué carácter le voy a dar a mi proyecto. Entonces, esas montañas que tengo en el oriente y esas montañas que tengo en el occidente, yo puedo traducirlas a elementos de la composición básica, esa composición fundamental y me permite empezar a hablar de sistemas, de módulos, aquí en este dibujo van a encontrar cómo voy a permitir que la captura del sol llegue, la energía solar penetre, bueno, cómo va lo que va a pasar adentro y cómo en esa medida empezar a aparecer algo parecido a un edificio, no lo llamemos edificio, un objeto, es una estructura esencial, pero también cómo haber descubierto la composición de las montañas, por ejemplo, y cómo queremos un edificio completamente en acero, queremos trabajar con lo matérico real, entonces vamos a transformar ese ritmo de las montañas, es una interpretación en toda la estructura del edificio mismo, entonces empiezan a aparecer los bocetos, empieza a aparecer la modulación, empieza a aparecer un primer esbozo de ese edificio, que todavía no lo es tanto, pero que ya empieza a tener cierto carácter, cierta identidad, cierto significado, unas cubiertas inclinadas hechas de celdas fotovoltaicas que me capturen la luz, etcétera, etcétera, aquí lo empiezan a ver ustedes, y entonces es un edificio gigantescamente largo donde va a tener tres momentos, un momento de planta de producción hacia la izquierda, un momento de transición y un momento de almacenaje y producto terminado, pero también empiezan a aparecer otra cantidad de temas como los layout que hay que hacer de la fábrica, entonces necesitamos un elemento intermedio que nos permita manejar el A y el B del proyecto y aparece un elemento C en rojo, que es un elemento articulador que ensambla, en ese edificio, en ese elemento que se convierte en una rótula, el elemento roto, va a estar la sede administrativa del edificio, entonces yo me devuelvo siempre a recapitular el valle, las montañas, el río, el paisaje, el sol, los ritmos, las secuencias, millones de cosas veo, y ahora siento como capas vivas, capas vivas son elementos estructurantes, la rótula, el elemento que rompe, entonces como tenemos que entrar de la autopista entonces un tráfico pesado, etcétera, bahías de parqueo, millones de cosas, pues el edificio se rompe en la mitad más o menos, no en la mitad, pues un tercio, y se convierte en el elemento de ensamble, luego queremos capturar los vientos y entonces esos tubos en los que viene el acero y la materia prima en esas tractomulas, las camas bajas que son unos cilindros de acero, los vamos a incorporar al proyecto para poder capturar y poner ventiladores industriales gigantescos tanto de norte a sur, a veces de sur a norte, de oriente a occidente, empiezan a aparecer todos esos temas que quisiera ahondar más pero yo sé que no tengo mucho tiempo pero aquí empieza a aparecer el edificio, ustedes son más técnicos en esto que yo, esto es un grupo interdisciplinar también, miren, pero aparece la parte más bella sobre la materialidad que me parecía importante, resulta que la primera la barra que se convierte en valle después en dos barras es acero entonces yo la dibujo en color gris un elemento pesado y denso pero también sé que el acero se trabaja y se transforma con el calor, con el fuego entonces vamos a tener un componente rojo el edificio va a tener papel rojo la naturaleza de la industrialización del acero mismo y el acero se forja con frío en agua entonces el edificio como ustedes van a ver va a tener esos colores que van a ser su naturaleza matérica entonces van a ser superficies van a ser pieles microperporadas pintadas de color que nos van a mostrar todo el momento poético y para mí la poética del proyecto también está aquí de cómo conceptualizamos las cosas de cómo algo que veíamos antes que eran montañas etcétera luego viene el problema de la abstracción espacial en dos y tres dimensiones cómo se convierte en eso y aparece un elemento nuevo y es este elemento es un tótem de 30 metros de altura donde va a convertirse en el elemento que va a generar un faro dentro de ese valle para poder que se vea el edificio el edificio va a estar en teoría suspendido del piso pero no porque esté flotando sino que va a tener una parte de la estructura que pareciera que fuera flotado porque es una vía de altísimo altísimo flujo vehicular muy rápido y aquí pues empezamos a ver ya el edificio de alguna manera el tema que yo les mostré mírenlo bocetos a mano pero es que esta es la arquitectura obviamente esto se dibujó después en computador etcétera etcétera pero para mí la arquitectura yo amo los dibujos y para mí el proyecto es este voy a confesarles colegas y estudiantes que cuando a mí me presentan en la oficina y yo reviso los planos impresos yo además no lo reviso en computador sino que lo reviso impresos a mí me gusta todavía el papel y el lápiz para poder anotar y trazar y rayar y todo eso manía de profesor indudablemente algunos no les gusta yo necesito tener esa materia en las manos entonces yo necesito yo necesito tener material material para poder dibujar para poder crear lo que estoy haciendo esto es muy importante entonces cuando los veo ya los planos perfectamente dibujados con estructuras con sistemas hidrosanitarios eléctricos de los puentes grúa todo eso pues uno dice caramba tenemos proyecto pero me gustaba este tiene más alma para mí este es el que tiene el alma aquí lo tienen más o menos completo de lo que iba a ser se entra por ese tercio se pasa debajo del puente suena de parqueadero atrás suena de materia de materia prima la zona de producción etcétera el tótem etcétera etcétera algunos detalles la sede de las oficinas la rótula los elementos que funcionan como aberturas para el aire y además hay temas importantes como que dentro de las montañas se veía hay un paisaje muy lindo al oriente y al occidente y hay un paisaje que cuando sale el sol en el oriente aparecen los amaneceres que son bellísimos luego el sol viaja y se pone en el occidente entonces había un gran concepto del proyecto crear una ventana aquí la ven en la parte de abajo era crear una gigantesca ventana un enorme vano que permitiera capturar el proyecto de esta manera entonces el proyecto aquí lo ven ustedes volviendo al principio comprender el genius logic capturar las pieles del paisaje leer e interpretar su alma y su esencia y su intención para volver nuevamente a la naturaleza entonces el proyecto de arquitectura es como un puzzle como un rompecabezas logrando que el edificio en sí mismo sea un paisaje artificial que dialogue con el paisaje circundante Jean-Paul Sartre dice que el fenómeno narrativo es el encuentro y a la vez la colisión de dos aspectos de dos actos libres la creación y el consumo recreador encuentro que es tanto para el autor como para el autor una experiencia lúdica esta frase es hermosa comprendía así el valor que una línea adición o idea iba a producir sobre la página en blanco como al echar el pez en el agua podría pensar como sería el discurrir del lápiz sobre la hoja su sonido y el color que derramaría a su paso sobre aquella textura ante la primera página lápiz en mano dispuesta a viajar por el universo que la blancura del papel proporcionaba el niño descubrió que era un espacio vacío donde su blancura se transformó en una luz ilimitada por la que la mano podría moverse Martín Granero 2017 del pensamiento imagen como pez en el agua mil gracias a todos yo espero que les haya gustado un poco extenso yo sé pero quería motivarlos con esta presentación atención a la palabra arquitectural una definición de arquitectura que me inventé cuando estaba cerrando la presentación hacer arquitectura es descubrir la musicalidad que subyace en el paisaje y así la letra del arquitecto a manera de composición halla su música a través de un objeto viceversa creando un diálogo una conversación en un cuerpo vivo miremos la transversalidad como una idea integradora como infinitas partituras en contacto y aquí vemos unas imágenes muy bellas de proyectos muy simples en donde el genius se vuelve arquitectura miren que maravilla el agua con el agua el paisaje que penetra a través de una columnata una superficie horizontal como el horizonte el agua que se convierte en un mirador miren que maravilla algunas referencias del ejercicio yo les agradezco infinitamente y voy a volver a conectarme con ustedes mil gracias bien bueno espero tiene genialidad aplauso de pie yo espero gracias Julia aquí estás estamos acá para todos ustedes más bien yo espero no haberlos enredado mucho con la teoría es más pero es que esto es como una clase muchachos y niñas yo amo esto y creo que la arquitectura y así hago mis proyectos así hago mis proyectos y quiero decirles que de mil tal vez uno pero no importa pero no importa este proyecto que les mostré está en discusión todavía es muy grande pero yo sé que hay una propuesta del galpón con paredes de concreto y techo de dos aguas y creo que ese es el que va a ganar porque es más barato pero no importa hicimos arquitectura de todas maneras y muchachos no se preocupen por las cosas hagan arquitectura hagan arquitectura no importa que se haga o no se haga creo que todos nosotros hemos hecho mucho más arquitecturas que nunca construimos que las que se lograron hacer pero las llevamos en el alma y eso es mágico y con eso vivimos todo el día muy queridos bueno aquí estoy para ustedes bien gracias Jaime nos has maravillado con tu presentación tu gráfica tu pensamiento tu poesía así que mil mil gracias sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta o continuamos con la exposición y luego la ronda de preguntas y devoluciones al final yo creo que al final de pronto si les parece cierto es mejor bien así unimos las diferentes exposiciones a continuación entonces tengo tengo algunos correos que me dan las gracias no yo las gracias se las doy a ustedes se las doy a ustedes muy amables aquí decimos que muy queridos aquí decimos muy queridos y se los voy a escribir muy queridos que muy queridos y se los voy a escribir Gracias por ver el video.